Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, el video de hoy, como ustedes ven, tengo esta... A ver, dice que es bonita así. Lo que tú no viste es que cuando tú estabas diciendo, bienvenidos una vez más a mi canal, esta es la visión. Ella no lo vio, se nos cuenta, yo no lo dije, es en mí. Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Yo lo he dicho como tres meses, pero es que aquí no se puede grabar seriamente, aquí todo es un relajo. Como ustedes ven, aquí tengo mis dos estrellas, mi amiga Ana Ony. No hay que ni presentarla, porque ella cree que el canal es de mi amiga Carmelin. Entonces nosotros tres vamos a presentar los dos favoritos del mes. Vamos a presentar nuestros favoritos del mes, ya que como lo he dicho en otros videos de la República Dominicana, dije, bueno, es hora de grabar con mis amigas, las que me entienden en esto del maquillaje y la belleza, ¿verdad? Porque ellas están tan locas por el maquillaje como yo. Entonces cada una, para no hacer el video eterno, vamos a presentar nuestros cinco favoritos, o sea, los que más hemos usado durante este mes. Entonces cada una va a empezar, vamos a empezar de la una de esas casas a las invitadas primero y después termino. Qué lindo. Ay, gracias. Bueno, mi primer favorito del mes, este es el Concealer en Naked Skin de Urban Decay. Ay, que yo sea así, yo me voy a poner tan tranquila. La República está muy caliente. Es una niña muy hiperativa. La República está muy caliente. Bastante. Que me hicieron, yo lo deseaba bastante, este corrector. Es muy, muy bueno. Yo creo que es uno de los mejores. El de MAC tiene su plato aparte. El de MAC, sí. Pero este es muy bueno. Yo creo que igual o hasta un poco más porque es muy cremoso. Te cubre muy bien las imperfecciones. Yo tengo también imperfecciones por acné. Y cuando yo lo quiero usar base, yo me pongo mi toquecito, me cubro mi ojera y en verdad me lo cubre bastante. Yo lo recomiendo. ¿Cuánto tú usas? Todos los días. Ah, ¿qué todos los días? Este es el Medium Dark Warm. Porque mi su turno es olivo. Y lo uso todos los días. Y que, a tu turno es olivo. Y que, o sea, ¿cuánto tiempo te dura? ¿Te dura mucho? O sea, ¿todo el día? Yo lo uso para trabajar. ¿Te lo pones que a las 8 de la mañana? A las... Antes de las 8 de la mañana. Y ya me lo quito cuando llego, 6, 6 y media, 7 de la noche. Yo no lo notas bien. Sí. Hay veces que se me... En mis arruguitas, en mis expresiones. Lines de expresión. Exacto. Las líneas de expresión. Lines de expresión. Tú lo puedes notar que se entra, pero eso tiene que ver mucho con cómo tú te hidrates tu párpado. Y actualmente, yo no me estoy poniendo la mejor crema a los párpados. De... ¿Párpados? No, párpados. El contorno de ojo. El contorno. Corrigo eso, importante. Entonces, es muy bueno. Si tú tienes la necesidad de buscar un concealer, tiene mucho, tiene mucha, mucho contenido. No es de vidrio, es plástico. Es muy delicado. Y si tienes la necesidad de buscar uno, yo recomiendo totalmente este, pero eso es muy bueno. Y tiene, tiene muchísima tonalidad. O sea que... Hay una gama. O sea, yo lo compré, yo lo... Para ayudar con ese color, yo tuve que ver bastantes videos de YouTube. Muchísimo. Y... Me engañaron para regalármelo, pero me queda muy bien. O sea, yo... Lo amo eso. Qué bueno. Sí. ¿Ya suelí? Bueno, yo voy a comenzar con este filtro solar de AVENE. Muy importante. Es, tiene toque seco. A mí me lo recomendaron, bueno, desde hace mucho tiempo me lo había recomendado, pero a veces nosotros desconocemos de lo perjudicial, de lo muy perjudicial que puede ser el que tú no te protejas tu, tu rostro de los rayos del sol. Y aquí, en República Dominicana, nosotros siempre estamos en verano. Unas veces más caluroso que otros. Aquí hay detenciones, aquí hay calor y el chicharro. Exactamente. Exactamente. Entonces, aquí es muy importante. Yo me comencé a preocupar mucho cuando vi... Yo soy muy pecosa y realmente noté que hay varias pequitas que se me han agrandado, pero es porque el año pasado yo cogí sol de más, porque tuve un mes completo yendo a la playa y no me estaba poniendo nada para protegerme, lo reconozco como a la mía. Pero, ya he tomado mucha, he tomado conciencia y ya de ahora en adelante no voy a salir a la calle si no es usando mi filtro solar porque es que realmente cuando tú te expones mucho al sol, eso, encima de que te envejece más, te maltratan más la cara. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de este filtro? Que tiene un toque seco, a mí la cara se me engrasa muchísimo. Con este filtro no pasa eso, la cara se ve, se está protegida y no se me ve tan grasosa. Entonces... ¿Y entonces no se te ve la... el tono no se te ve más blanco? ¿Tu cara no te queda más blanco? Se ve un poquito más blanquito, se ve como más clarito, pero luego se... Si tú lo difuminas bien, no se nota tanto la diferencia, por lo menos en mi caso. Yo sé que tengo color... Yo tengo ese también, pero no... yo no tengo ese inconveniente para nada. Yo tengo uno de... esto es de Aven, yo tengo uno de esta marca también, pero el mío es... que repele los rayos del... los rayos... los repele y me deja la cara blanca. O sea, yo me lo pongo con esta... con esta creación y me lo deja igualito de blanco. Incluso de ese, ahí viene tintado. Sí, ahí viene tintado. Ah, claro, ese no. El mío es blanco, pero ve, deja la cara súper blanca. Pero este... Este, al principio, cuando yo me lo comienzo a poner, se ve un poquito más claro, pero si yo lo... me lo aplico bien, lo... lo difumino bien, no parece que yo tengo... que yo tengo... que yo tengo esto. Yo lo recomiendo 100% y hay que cuidar el rostro. Esa se vea la piel en general. Bueno, mi siguiente, no. Mi primer producto es este... este es el limpiador de la marca Aven. Yo tengo unos potecitos, en fin, unos cuantos, unas muestras. Esto fue... esto fue un autorregalo. Yo fui con una tía a desvanejar una... una casa y encontramos esto y nos lo agarrajo. Entonces, a mí me gusta mucho. Lo estoy usando muchísimo porque, como ustedes saben, estoy fuera de mi casa. Y para lavarme el rostro lo estoy usando mucho. Me gusta como me deja la cara, la sensación que me deja. Porque yo he tenido unos gel para lavarme el rostro y realmente te queda como la cara como tirante. Como... Como... Tú sientes como que te la estuvieras jalando. Y con este, no. Este me gusta mucho. Y de verdad que estoy pensando seriamente en comprarme el pote grande, porque estas son unas muestras. El pote grande para tenerlo continuamente. Yo creo que eso es porque no lo recomendaron a nosotros. No, no. Tú creo que sí lo usaste. Sí, yo llegué a utilizar el jabón. Yo llegué a utilizar ese jabón porque... Ese es el. Sí. Porque yo tuve como una especie de pubertad retardada. A mí como me comenzaron a hacer unos... Me nacieron unos brotes de acné rarísimos de un lado de la cara. Y la dermatóloga me recomendó este jabón. Ese jabón. Lo que sí es bueno es que tú te la enjagues bien. Sí. Tienes que enjaguarte muy bien porque si no te enjagas bien la cara y te expones al sol, te puede hacer una reacción... Alérgica. 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 Pescado frito, muy rico. Con mucho limón. Con mucho limón. No sé si porque me salpicó el zumo. No sé. Y cuando me fui a meter al agua, sentí que algo me comía. Y fue una mancha fea que se me comió. Entonces, mira, la otra viéndose. Mi siguiente producto es esta agua de pétalos de rosa. La he estado usando creo que aproximadamente más de un mes. ¿De qué marca es? De la marca Edithay Starrett. ¿De cuál? La compré a través de Amazon. Repita que en Facebook. La compré porque la madre de mi profesora de yoga me había dicho que la usara por el asunto que tengo del acné. Yo ya había visto que era muy... Yo había visto ya que el agua de rosa era muy buena, ¿verdad? Pero entonces como ya me partizo en eso, caí y dije déjame comprarla para esos fines. Porque realmente yo la quería comprar era para los fines de desmaquillarme. Entonces los beneficios de esto son muchos. Él te ayuda con las rojeces. Si tú tienes una espinilla inflamada, cuando tú lo usas como tónico te va a ayudar en eso. Si tú lo quieres usar como desmaquillante, incluso te dice que tú lo puedes usar como una colonia, lo puedes usar para el pelo, porque en verdad huele muy bueno. Y estoy muy, muy encantada con él. Incluso dice, tengo ya un tiempo usándolo y realmente las espinillas que me han salido han bajado, las rojeces no... Han disminuido. Si, han disminuido. Las rojeces no se notan tanto y en verdad siento que me limpia la cara. Entonces me ha ayudado mucho porque con el jabón que tengo para control de grasa, ella contribuye mucho a eso, a que tú tengas un balance porque también te ayuda con el pH de la cara. Son múltiples los beneficios que tiene esto. Y en verdad me gusta mucho. Pero muy bueno. O sea, te la recomiendo. Perfect. Te recomiendo totalmente. Continúan. Continuando con el cuidado de nuestro cuerpo. Ahora me voy a una de las partes también más importantes. El cabello. Ahí sí. Sobre todo aquí, que en este país el cuidado del cabello es muy importante. Aquí no lo cuento. La mujer dominicana nunca está de su vida. La mujer dominicana siempre está, procura tener, está muy arreglada, gasta mucho dinero en el salón de belleza. Se gasta, no se invierte. Esto es una inversión. Se invierte mucho en eso. Yo invertí mi dinero en esto. Bueno, realmente me compré una línea, lo compré por internet de la Sebastián, pero el que más me ha gustado fue este que me compré, el PN3 de ellos. Entonces, tú, lo que yo hago es que me lavo mi cabeza normal, me pongo todas las mascarillas que me tengo que poner, pero esta yo la utilizo de último porque siento que es la que le da el toque final. El cabello lo deja bastante suave. en el momento que tú no tienes que aplicarte mucho porque si te aplica mucho puede hacer que te dé mucha grasa en el cabello que tal vez no es bueno. Perdón. Entonces, tú te pones una cantidad razonable, lo distribuyes bien, lo masajeas bien, es fácil de desenredar y te lo dejo unos minutitos. A mí me gusta dejármelo unos minutitos para que el cabello absorba los nutrientes que tiene. Una pregunta. ¿Eso es como el PN3 viejo? No. El PN3 viejo es poniéndelo durísimo. Sí, duro. Este no. Tiene que poniéndelo en un secador. Yo pensé que era, realmente lo que pasa es que... Digo, vieja escuela. Lo que pasa es que la Sebastián tiraron una línea que es Sebastián PN3. Sí, era el reestructurar. No necesariamente este es como el PN3 que hemos utilizado, porque yo creo que es la emergencia ahora, creo. Pero este a mí me gusta muchísimo. No, porque antes, o sea, yo me ponía ese PN3. Yo también usé. Tú te lo ponías así en el cabello seco y te dejaba el cabello durísimo. Súper duro. Tú te lo tenías que ir, o sea, tú te metías debajo del secador para... Porque esa es una proteína, o sea, la proteína te pone el cabello súper duro. Entonces, y ese tú te lo tenías que dar un rato, le dabas parado, le dabas parado para que se enfriara, pero este no, este es como una mascarilla. Entonces, a mí me gusta muchísimo. Mi cabello es crespo, entonces cuando yo me lo aplico, se suaviza bastante y el cabello queda bastante suave. Y se ve con mucho... Siempre me queda con mucho brillo cada vez que lo uso. A mí me gusta bastante. Bueno, mi siguiente favorito, yo voy a estar hablando ya, lo mismo es maquillaje ahora, es este primer, este primer yo lo compré en Holanda, este es una muestra, una maestra, una minitalia, de la marca Smashbox, este es el Photo Finish, a mí este primer me ha encantado, pero me ha dejado bastante, bastante contenta los resultados que yo tengo. A mí por lo general, el maquillaje me dura muchísimo porque yo tengo la piel, gracias a Dios, normal. Entonces, a mí todo el maquillaje me dura mucho, los labiales me duran mucho, y todo eso. Pero realmente, con este primer, se ha destacado. O sea, se destaca más. Me gusta el acabado que me deja, me gusta cómo se me ve luego la base con este primer, y la verdad es que estoy muy contenta. Realmente tengo planeado que luego que se me acabe, buscar otro. Ok? Muy bueno. Excelente. Los productos de Smashbox son muy buenos. Son muy buenos. Yo tengo el primer de ese, de acné que me lo regalaron, y es muy bueno. Yo opto siempre por los primer que me pongan la cara mate, porque yo tengo grasa. Pero son muy buenos. Continuando, mis siguientes productos son estas toallitas limpiadoras, son faciales de espuma. En el de 10 por menos de 10. Son de Mercadona. Son muy buenos. Esta es una de las cosas que yo amé de cuando fui a España. Porque recuerdo que lo vi, fue por la joven que tiene el canal que se llama Bailao Makeup. Y cuando fui, yo dije, le dije, porque fui con ella la primera vez, y le dije a ella, yo quiero buscar la toallita para probarlo, porque dice que son muy buenas, y en verdad son muy buenas. Y son muy fáciles, porque tú las mojas, te hacen espuma y te retiran el maquillaje, por más difícil que sea. Yo incluso, mal acostumbrando, me quito el de los ojos. Yo no los recomiendo para quitarte siempre el de los ojos, porque esa piel es muy delicada. se puede irritar. Y mi piel es muy sensible, incluso, a veces puede que se te reseque, pero si un mal día tú estás muy cansada, y dije, déjame quitarme la máscara con eso, es muy buena. y te la dejas fresca, después tú te pones tu tónico y tu cremita de noche. Es un tres en uno, que hidrata, folia, y se limpia. Es muy buena. Yo, cada vez que, o alguien viene, yo digo, traeme de eso, que son buenas, bonitas y baratas. Y que es una muy buena opción cuando uno se va de viaje. Cuando nosotros fuimos a Francia, yo me llevé esta, y yo me limpiaba la cara realmente con ellos. O sea, es rápido, o sea, te quita todo. Yo no diría que es mi favorito del mes, sino de siempre. Es verdad, tiene años, tiene un año, o dos años usando eso. Son muy buenas. Yo, me encanta, y ojalá que el mercado una no la deje de hacer. Continúe, señorita Jasmine. Bueno, mis amigas saben que yo tengo una serie de, una debilidad por los esmaltes. O sea, yo duró un tiempo en que cada vez que yo iba al supermercado. Debilidad, ¿tú crees que tú le llamas debilidad? Sí, es una debilidad. Debilidad, es un problema que ella tiene con los esmaltes. Bueno, lo que pasa aquí, que aquí, tenemos la opción de que hay esmaltes a un costo bastante económico. O sea, traducido, viene siendo como menos de un dólar, o a un dólar. Sí. Viene siendo. Sí. Y hay muchos que son buenos, que son baratos, y... Son bonitos. Y son bonitos, me gustan los colores. Yo duré un tiempo que me compraba de cinco. O sea, y todos los domingos yo me la pintaba. me he controlado, y me enamoré de este... de ese smart. Ese es de los Opie, ¿cómo se llama? Don't buzz out. Don't buzz out not with me around, se llama. Es un color muy bonito. Se me quitó, porque duré como una semana y pico de poner, muy bueno. O sea, yo me lavé la cabeza y realmente vi que se quedó. No se... No se puede estar carando, no se descacaró tan rápido. Y a mí ese color me encantó, y estoy enamorada. Ya me lo he puesto varias veces, y realmente yo lo recomiendo. Y esta marca realmente, no es de los baratos, por lo menos aquí en la República Dominicana no. No, no es barato en ningún lado. No es barato en ningún lado. Porque, o sea, yo creo que son como... Que es 500 pesos. Como 500 pesos. Eso viene ese... 100 dólares, y en España son más baratos. como 10 dólares. en España son más baratos. Es más barato, no, más caro, cuesta como 12 euros. Entonces, entonces nada, yo lo recomiendo 100%, a mí me encanta este color y se ve muy bonito en la mano. Y bueno, para continuar, mi cuarto producto, producto, producto es el WhatsApp de Benefit, yo lo mostré en mi, en el haul del mes, realmente este es un iluminador que yo deseo, es un producto deseado, realmente. Muy bonito. Era que no lo veía desde aquí. Ah, mira, y que no es, o sea, no es un iluminador de que es súper potente, ¿sabes? ¿Y la base de abajo qué? Es como, es una esponja, sí. Ah, para que tú seguro que... Sí, pero yo ni la uso, jamás lo uso. Eh, realmente, yo quería mucho este iluminador, lo deseaba muchísimo, cada vez que iba a ser, fuera nada más, la diferencia del Swatch y sufría, porque me parecía que estaba bastante caro, pero por un día dije, se acabó esto, voy a comprar. Se acabó el sufrir. Se acabó el sufrir y fui por él. Y nada, él le estoy usando muchísimo. Muy bonito. Realmente le estoy usando muchísimo, aparte porque me gusta, porque no traje otro. Esta es la única opción. Esta es la única opción que hay. Continuemos. ¿Qué es el lugar? Ya. Perdón, las payasas. Las payasas. Las payasas te invito. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en vivo y en directo? Mi último producto es este blush de Milani. El luminoso. ¿Tú lo tienes también? Lo tengo puesto. No sé si se nombra. El luminoso. Ha pasado un ratito, pero ese no lo tengo puesto. El luminoso pega con todo. Con todo tipo de labiales. Yo lo había comprado. Ya yo tengo un año que yo lo compré, pero este mes lo he estado usando mucho. Cada vez voy a trabajar, me pongo un ching. Y en verdad no importa que labial yo tenga, me lo puedo poner y se ve muy bien. Sí. Es muy práctico. Y es muy bonito. Es una buena compra. Eso combina a cualquier todo de piel. Cualquier todo de piel. Y con cualquier labial. Es muy práctico. Sí. No lo he dejado de usar realmente. Bueno, mi quinto y último producto, pero no menos importante. Es el labial que tengo puesto con un regalo de Navidad, un intercambio, un regalo Lourdes. Es de Smashbox. Viene así, en tamaño pequeño, pero... Militario. Metal, militario. Pero se llama, a ver, a ver, Posi Pink, creo yo, es del nombre. Posi Pink. Tiene, le da un toque bastante natural. A mí me encanta. No es mate, es como un tanto satinado, pero le da un toque natural. Te queda bonito. Y... los GC Shakers. Yo no tengo más nada que decir de estos labiales, Barsam, o lo que sea. Yo estoy encantada con ellos. Ahora que estoy aquí, me los he puesto muchísimo. Yo traje unos cuantos labiales, pero yo no he puesto ninguno. Nada más este. Este y el otro. Que hay labiales que son por temporada. A veces como que... No, y me gusta, porque como esto tiene tantos aceites, se te hidrata muy bien el labio. Entonces a mí me gusta, y porque yo no he hecho muchas salidas así, como para estar súper maquillada y tal. Entonces me pongo esto, que sé que me da un tono en el labio, y también me lo estoy hidratando. Entonces yo sigo con los GC Shakers, sigo ahí. Pegada. Pegada. Casi que todos los días, cuando salgo, me lo pongo porque no me imagino todos los días. Es práctico, realmente. Exactamente. ¿Ya se acabaron todos los...? Sí. Bueno, ya se acabó lo que se daba, ya no hay más nada que presentar. Ya. Ya. Bueno, estos son todos los productos, ¿eh? No, que te ríen mucho. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, estos son todos los productos, nuestros favoritos, durante este mes. Espero que les haya gustado. Si les gustó, manitas arriba. Si tienen algún comentario, tienen alguna duda sobre cualquiera de estos productos, me lo dejan en los comentarios, a ver la redundancia, y yo con mucho gusto se los responderé. Y como siempre les digo, en la cajita de información, les voy a estar dejando todos los links a mis redes sociales. ¿Qué más? Se me olvidó. ¿Facebook? No, no. No, yo no lo voy a decir eso. Tú vas a poner en la calle de la boca de los productos. ¿Eh? Y si usted no está suscrito, en el motocito rojo, haga el favor, suscríbase. Y ustedes ya se despidieron. Bye. Y usted y yo, gracias. Exactamente. Y usted y yo, nos vemos en... Exactamente. Y usted y yo, como ya dije, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bye. ¿Podría quedar mal? ¿No lo voy a decir? Pero si se diga, se me va a poner. Ya. Está grabando. Está grabando. Ay, hola. Hola, ¿cómo estás? Salido. ¿Estás fuerte? Olita. Así que ya me fue a España. Tú te fuiste a España, señora. Tú me fuiste a esto, me está mojando acá. ¿No? ¿Qué te vas a decir? ¿Y esta? ¿Algo que no? Esto. Esta es la barriga, que tengo hambre. Ay, yo... Estoy controlada. ¿Qué? ¿Estás controlada? Es que yo comí... Ya, podemos empezar. Es difícil. Un omega pancake. Voy a empezar. Bueno, ya... Acomódate, linda sirena. Ay, otra vez. No hay sirena. Espérate. Reviva el niño que llevas dentro.